¡Hola, hola! ¡Crayolas! ¡Está mi trina! ¡No te anda mal! ¡Uy! Tengo esto para mí en mis juguetes. Son así. Vamos a hablar. Estos. 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 A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve si quiera chiquita, y la mueve tiri 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 tiri, a ver, caballito del mar y lo mueve la mujer maravilla, caballito del mar, ese era el en español, pa que vean, ahi esta, a ver, 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 let me see, no like this, ah, dios mio, que veas, hasta tu padre es muy tosco, eso que dice la gente que son muy tosco, pero you know what, eso, ok, oh, ya todo esta saliendo, oh, yeah, you can take it all out, let me see, maybe this not, maybe this, maybe not, ok, de esas sueño te lo vamos a recoger eh, no lo, arala, que tal, como te quedo, Pess, aga Pero bueno, ahi esta, señales, ma bacer, si yo se, son muy tosco, ya sabes que yo soy La gente me critica por mis tosquedades, pero no importa Tú no se agüite A ver, señales Ahí está, esto es para que le pongas ahí el resto Bueno, el top to the desk, ¿ok? Una mesa Uno, dos, tres, ocho Cuatro Una, una lea, esta la light, esto Si Mira, una esta ¿Ya? No ¿We got it? No Una esta, una teléfono Oh, oh, that's what you were talking about I like this Minicals que es Wow, ok Mira Papi, mira Un teléfono que Una que es también Con el teléfono Y así métese Una 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 Picture Una 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 ¡Suscríbete al canal!